¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? Amén, con un corazón dispuesto, con un corazón perceptivo de lo que el Señor nos quiere decir, de lo que el Señor nos quiere entregar, nos quiere enseñar en su palabra el día de hoy. Le voy a pedir que me acompañe a Salmos, vamos a leer en Salmos 1, perdón Salmos 145 del versículo 2 al 7 y la palabra del Señor dice así, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y merece ser alabado, su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Tus obras serán festejadas de generación en generación, siempre se hablará de tus poderosos hechos, se hablará de tu gloria maravillosa, yo siempre hablaré de tus milagros. Siempre, y este es el énfasis de este mensaje, siempre se recordará tu asombroso poder. ¿Cuántos recuerdan cuántas cosas el Señor ha hecho en su vida? ¿Usted ha conocido el poder de Dios? Dice siempre se recordará tu asombroso poder, yo les contaré de tu grandeza. Se recordará tu bondad y se cantarán canciones que hablen de tu generosidad. ¿Cuántos recuerdan la bondad del Señor en su vida? ¿Cuántos recuerdan que el Señor ha sido bueno? Y sabes que David, este Salmo lo escribe David y David es una persona que vive normalmente toda su vida que vivió acá en esta tierra recordando y él escribe cada uno de estos Salmos siempre declarando que tiene un Dios grande, que tiene un Dios bueno, que tiene un Dios maravilloso. Siempre en su Salmo nos enseña a nosotros como los hijos de Dios, como su pueblo, a decir cada mañana Señor tú eres grande, Señor tú eres bueno, tú eres bondadoso, de generación en generación, tú has sido mi Dios y David lo que nos enseña a través de los Salmos y él siempre está escribiendo esto, está diciendo tu grandeza está conmigo, tu poder va conmigo y David se enfrentaba a situaciones, todo el tiempo en su vida nosotros vemos guerras, batallas, vemos problemas familiares, problemas en su vida, pero sabes que lo deja escrito en la Biblia dice Señor tú eres grande, tú eres mi Dios, tú me librarás de la mano del que me quiera hacer daño, tú estarás conmigo en cada momento de mi vida, donde esté con peligro, tú me vas a librar. David nos anima, David nos muestra que aunque el panorama y todo lo que pasa David, porque se enfrenta a una y otra guerra en su vida, pero en sus declaraciones siempre está que su Dios es más grande, en sus declaraciones siempre está que su ser interno confía plenamente en la grandeza del Señor de los cielos, en su vida siempre está motivándonos y recordando las obras que Él ha hecho, cuántos saben que grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas y sus obras permanecen para siempre, no es un instante y un momento si estoy bien o si estoy mal, para siempre tu fidelidad está en mi vida, puedo pasar por el valle y también puedo estar en el monte, pero Dios sigue siendo el rey soberano de esta tierra, puedes pasar por momentos difíciles pero el Señor sigue estando sentado en su trono y me encanta el corazón de David porque lo que nos está mostrando te alabaré por siempre, te cantaré salmo, mi vida, mi alma quiere adorarte Señor, no, no, las circunstancias no me hacen alabarte sino que tu grandeza que está dentro de mí hay un espíritu, mi alma está pegada a ti y necesita del Dios vivo, es por eso que llegamos a la iglesia es por eso que nos congregamos, es por eso que yo no sé si hay un fuego que arda en su corazón algo que dice Señor te amo, señores tú eres el centro de mi vida, Jesús tú eres todo para mí no sería nada sin ti, tú lo llenas todo con tu presencia, con tu amor aleluya, tú me llenas Señor no importa la guerra, la batalla, tú me llenas Señor, tú me completas tú eres lo que necesito más que el aire que respiro, necesito su presencia en mi vida necesito que me llenes cada mañana y cuando despierto por la mañana siento tu presencia cuando estoy en el trabajo siento que tu Espíritu Santo me va guiando cuando estoy en mi casa siento la gloria de Dios y cuando me acuesto siento la paz del cielo en mi hogar y en mi vida a ti Señor te alabo esta es una vida, es una vida yo no quiero predicarte solamente en la palabra sino que quiero que viva y experimentes esta palabra en mi día a día Señor tú estás conmigo en mi vida tú estás, me sostienes me sostienes amén amén el Espíritu del Señor está aquí el Espíritu de Dios está en nosotros el Espíritu de Dios está sobre nosotros y es por eso que nos cubre, nos llena con su amor y David tenía que enfrentarse a muchas situaciones y una de las más conocidas de las historias de David es David contra Goliat ¿cuántos se acuerdan de esa historia? si la conocemos los que estamos muchos años acá ya en la iglesia en la escuela dominical nos han contado muchas veces esta historia pero me gustaría que abras tu corazón y que abras tu mente porque yo creo que el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros va a haber algo que va a hacer un clic en tu corazón y en tu espíritu y quizás es la misma historia pero la palabra está viva la palabra permanece para siempre y ¿sabes qué? en esta historia donde David se tiene que enfrentar a Goliat me gustaría que pasara ¿hoy día traje un Goliat? denle un aplauso a Goliat mire, mire, mire ahí viene con actitud de Goliat Goliat ¿sabes qué? Goliat medía 3 metros de altura eso es lo que dice la Biblia eso es lo que dice su palabra medía 3 metros de altura ¿puedes colocar por favor la imagen de las características de Goliat? ¿se parece o no? la posición, la posición ahí estamos haciendo teatro para que no se quede dormido acuérdense ahí está Goliat ahí tenemos a Goliat un poquito más para acá pero con acuérdate que era Goliat está en la batalla y eso, eso, eso 3 metros de altura casco y coraza de bronce él tenía una coraza algo que lo cubría ¿sabes cuánto pesaba? 55 kilos lo que él llevaba eran 55 kilos por lo tanto la fuerza que tenía Goliat era impresionante la lanza que llevaba solamente la punta de la lanza pesaba 7 kilos y el escudero no solo Goliat siendo tan grande y todo lo grande que lo podíamos ver no venía solo no iba peleando solo sino que la palabra del Señor dice que venía un escudero delante de él cuidando a Goliat era tan grande era tan tan poderoso pero venía un escudero delante de él y cuando vemos a Goliat en nuestra vida yo no soy David solamente estamos dando el ejemplo de Goliat pero cuando está Goliat y cuando tú ves a tu Goliat delante tuyo lo ves grande te da miedo si yo fuera en mi auto manejando y me enfrento a ti y discutimos quizás no discutiría no me doy la vuelta mejor yo soy un poquito más pensante no me colocaría a pelear ahí porque yo creo que no me va a ir bien pero cuando veo a Goliat de tres metros con esa fortaleza con todo lo que describe la Biblia en realidad hay un temor hay un miedo enfrentarse a eso porque el adversario es imponente el adversario es imponente no, no, no es cualquier adversario tú no vienes a hacerle un gallito aquí a este adversario hay una fuerza que uno la ve pero yo quiero que visualices esto ahí está el adversario y sabes que la Biblia lo declara tan detalladamente y no es por casualidad sino que la Biblia nos está diciendo tu problema es real la situación que estás pasando no es de tu imaginación son problemas reales y déjame decirte algo más es un problema grande y es un problema que a veces difícil de pasar son circunstancias que yo la admiro y que me dan temor que me causan temor la Biblia lo declara pero detalladamente ¿qué es lo que quiere decirnos en esto? es que no, no esto no es solamente mental y decir problema te vas no sino que el problema existe la realidad del problema está yo no quiero bajarle el nivel a tu problema a la situación que estás pasando porque tu problema que estás viviendo es real tu problema es grande tu problema está acorazado y ¿sabes qué? ese problema o la situación que estás viviendo te quiere matar está encima tuyo te está atormentando cuando tú lo ves así tan grande te atormenta está encima tuyo por eso que quise mostrárselos porque es grande el problema de verdad es grande es real le podemos dar un aplauso aquí a nuestro Goliat muchas gracias el problema es real y en primera de Samuel 17 del 4 al 7 dice un guerrero famoso de Gat llamado Goliat salió del campamento filisteo medía casi 3 metros de altura llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escama de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro la parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar y la punta pesaba casi 7 kilos su escudero marchaba delante de él con su escudo el problema es real el problema es grande y sabes que el problema viene con todo delante de ti la situación no tiene piedad de nosotros no viene con todo nos muestra un panorama difícil y la vida es así hermano la vida es así la vida es de alto y de bajo y los problemas siempre se suscitan siempre hay algo que nos hace temer que nos hace mirar esa montaña y yo veo que esa montaña no se va a mover y yo veo que ese problema va a llegar encima de mi vida y quizás esta vez esta vez sí que me venció quizás esta vez sí que perdí la casa quizás esta vez sí que mi matrimonio ya no da para más y esta vez se rompió porque el problema es real el problema real hermano el problema que está viviendo es real y por eso que la Biblia lo declara muy detalladamente no quiere decir que este problema no existe sino que la circunstancia los procesos que están viviendo los procesos que está viviendo como familia como persona son reales son cosas difíciles de afrontar son cosas difíciles de enfrentar estamos viviendo y quizás temporada así como las diferentes temporadas de la humanidad temporadas difíciles cosas que pensamos e imaginamos y decimos hasta aquí no más llega ya no puedo más no puedo seguir adelante mi hijo se me fue y las circunstancias por eso estoy diciendo las circunstancias son complejas las circunstancias son reales son difíciles pero David el que decía los salmos cada día te bendeciré y alabaré tu nombre porque partimos diciendo Señor Tú eres el ayudador de mi vida ha sido mi socorro Tú estás conmigo Tú estás conmigo ¿Cómo se enfrentaba David a esta situación? Primera de Samuel 17.45 Primera de Samuel 17.45 David le dijo al filisteo Tú vienes contra mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todo Poderoso El Dios de los ejércitos de Israel Tú has hablado mal de Él David nos muestra una perspectiva David nos muestra cómo enfrentarnos a esa situación que es real que es compleja que es difícil ¿Sabes lo que hace Goliat? Es mostrar que tiene una coraza de 50 kilos Mostrar que tiene una lanza gigante y que con esa lanza te puede matar Te muestra cuál es su poder Cuáles son sus armas mortales Y cuando tú te enfrentas a la situación estás viendo cuáles son las circunstancias naturales visibles y tangibles Las cosas que estás viendo y experimentando Sí Quizás no puedo y no me alcanza para pagar mi mensualidad de lo que sea del arriendo de la universidad y cada mes ves que no llegas bien a fin de mes Y la circunstancia es real El problema es complejo Y digo Señor ¿Cómo llego a esta situación? Pero estás viendo lo que te está presentando el enemigo Las circunstancias naturales Estás viendo cuál es el problema El problema el dinero El problema la conversación El problema es que no nos colocamos de acuerdo El enemigo te muestra situaciones donde quiere enfrentarse contigo pero quiere colocarte en un plano de lo natural Te quiere mostrar el problema pero te quiere llevar a pelear en lo natural Te quiere llevar a pelear a que puedas pensar que ya no existen los recursos necesarios que ya no esto no se va a solucionar pero te está llevando a un plano natural El enemigo lo que puede hacer es maquinear nuestros pensamientos y decirte tú no lo vas a lograr tú no puedes avanzar este problema no lo vas a derribar el gigante es demasiado grande no lo vas a vencer pero te lleva al plano natural pero sabes que es lo que hace David David no le dice aquí vengo con cinco piedras David no le dice este es mi tamaño esta es mi estatura David no le dice aquí puedo conseguirme este crédito para salir de esta situación David no dice pucha intentémoslo intentémoslo una vez más sabes lo que hace David sabes que presenta David cuáles son las credenciales de David el Señor Dios todo poderoso el Señor Dios todo poderoso hermano el problema no se enfrenta en un ámbito natural tus circunstancias que estás viviendo de tu vida no se enfrentan con las mismas armas y herramientas que el mundo quiere que pelees porque en esa pelea vas a perder el gigante es muy grande es muy poderoso si te enfrentas a través de no se si es el crédito si es lo que no alcanzas a final de mes y lo único que estás pensando es como consigo más dinero te está enfrentando en el ámbito natural te estás enfrentando en un ámbito que vas a perder el dinero te va a corroer te va a transportar tu mente no tu enfrentamiento no debe ser ni el dinero ni la forma ni lo que yo estoy pensando ni lo que estoy planificando mi enfrentamiento con este problema gigante es decir yo sé en quien he creído yo sé quien es el Dios que habita en mi vida yo sé quien es mi Dios todo poderoso David no se enfrenta al problema mostrando quien es él dice en el nombre del Señor Dios todo poderoso en el nombre y sabes que en ese tiempo hablar del nombre significaba algo muy importante puedes colocar esta palabra que significa Shem la traducción del hebreo habla de Shem y sabes que significa conocido ilustre prestigio renombre reputación y sabes lo que yo veo aquí de David cuando hace este enfrentamiento con Goliat es que le dice sabes con quien vas a pelear tú con el Dios que abrió el mar porque esa situación ya había pasado en la Biblia sabes con quien vas a pelear tú con el Dios que sacó a los esclavos de Egipto y los llevó por el desierto y los proveyó de maná todo el tiempo sabes lo que yo veo aquí que David hace no le dice vas a pelear conmigo sabes con quien vas a pelear con alguien bien conocido con alguien bien ilustre que tiene un prestigio impresionante que tiene un nombre que está sobre todo nombre que tiene una reputación que la historia ha mostrado que él es el Dios de los cielos y que es el Dios de aquí de la tierra el enfrentamiento es muy diferente David lo saca del plano natural David lo saca del enfrentamiento aquí tú tienes una jabalina tienes una coraza y David dice bueno aquí yo vengo con estas cinco piedritas que David parece que iba a jugar la papaya con él papaya o paya no bueno usted sabe ese juego antiguo pero David no se enfrenta con lo que él tenía con su contextura con su peso con su valentía sino que él le muestra quién está con él quién está contigo hermano quién está contigo quién te cuida de noche y de día quién te protege en la enfermedad en la angustia no tengas temor no tengas temor el gigante de verdad que es grande el problema de verdad que es real sí el problema es real pero déjame decirte algo Dios es más real que tu problema que tu situación mi nombre está escrito en el reino de los cielos entonces mire mire esto mire importantísimo Goliat le presenta sus credenciales y aquí los hijos de Dios vamos a presentar nuestras credenciales porque yo soy hijo de Dios escogido por él y así como decía el pastor Jorge Lozano somos el pueblo de Dios si ustedes un pueblo especial llamados para anunciar anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas ¿sabe a dónde? a su luz admirable me sacó de lo malo para lo bueno ¿quién? mi Dios que es conocido no, no es un Dios desconocido hermano es un Dios que lo conozco es un Dios sé quién es mi Dios he vivido experiencia con mi Dios es un Dios ilustre es un Dios poderoso que la historia ha escrito de él hermano han pasado gobiernos reinos principados pero mi Dios sigue estando en el trono es un Dios prestigioso tiene mucho prestigio hermano su nombre wow su nombre es de renombre y su reputación hermano el Dios que abrió el mar es el mismo Dios que estudió esa obra el Dios que proveyó a su pueblo en cada temporada es el mismo Dios que tienes ahora hermano en cada temporada en el desierto lo proveyó en la tierra prometida lo proveyó el Dios que proveyó en cada circunstancia y en cada situación de nuestra vida es el mismo que va a proveer en tu necesidad el día de hoy no te enfrentes a la situación con tus armas no te enfrentes a estas situaciones que son tan grandes con tus planes o con tus pensamientos enfrentate a esta situación el día de hoy diciendo yo sé en quien he creído primera de Samuel 17 del 34 al 37 cuando David está presentándose no delante de Goliat sino que delante Zahia le dice David le contestó yo soy pastor de las ovejas de mi padre pero si un león o un oso vienen a llevarse una oveja yo los persigo los hiero y le quito de los hícolas ovejas y si el león o el oso se echan encima yo los golpeo y los mato y eso mismo voy a hacer con este filisteo pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos también me librará de este filisteo entonces Saúl le dijo a David anda pues y que Dios te acompañe ¿sabe cuál es el análisis de David? que él ya había visto que Dios era un Dios poderoso y que si me traen un león o un oso no importa no importa si son mi fuerza no yo no me voy a enfrentar ni con el león ni con el oso imagínese usted enfrentándose con un león o con un oso ¿qué haría? ¿qué haría usted enfrentándose con nuestro ejemplo que era tan grande? no yo no me enfrento con mi fuerza sino que David hace un análisis dice no si yo ya he visto que Dios provee si yo ya he visto que Dios me ha sacado de esta situación y el título de este mensaje se llama recuerda hermano recuerda recuerda que el Señor ya te ha sacado una y otra vez de tus situaciones difíciles recuerda recuerda que Él sigue siendo Dios y que no va a dejar de serlo no hay cambio Él sigue siendo el Rey soberano hermano dígale a lo que está ahí al lado suyo dígale recuerda recuerda has enfrentado situaciones difíciles ya hemos vivido temporadas que son complejas pero a veces se nos olvida que el Dios que me sacó ayer me puede sacar ahora de nuevo y a veces se me olvida que yo hace muchos años atrás tenía un temor de que cuando yo adquirimos la casa con mi esposa tenía un temor de que la casa se iba en cualquier momento no iba a poder pagar pero han pasado nueve años ya y que es lo que he visto que el Señor siempre ha provisto y no importa si hay trabajo o no hay trabajo no importa si como llega la economía yo sé que Dios me dio ese lugar para mi familia para mi hogar y Él va a proveer Él va a proveer hermano tienes que recordar que Dios es bueno tienes que recordar que Él te ama por eso que cantamos Él me ama Él me ama Él me ama si hermano créelo Él te ama no te dejará votado no te dejará votado siempre va a proveer para tu casa para tu hogar para tus hijos para tus generaciones esto esto no se acaba con nosotros con mis hijos Él va a seguir proveyendo ¿sabes por qué? porque Él es Dios Él te escogió Él te llamó Él dijo que tú fueras su hijo y que yo fuera su hijo por lo tanto no tengo temor a lo que vaya a venir porque no me enfrento en el plano natural me estoy enfrentando las situaciones en el plano espiritual diciendo Él es Dios todopoderoso Él es mi Dios soberano grande aleluya aleluya yo no sé si siente la presencia de Dios aquí en este lugar el Dios poderoso está aquí en esta mañana llenando nuestro espíritu nuestros corazones no nos podemos enfrentar a las situaciones de manera natural decir yo tengo que decir esto ya no me voy a enfrentar más como junto la lucas no voy a ir donde mi Dios que es el dueño del oro de la plata de todo ya no me voy a enfrentar a mi situación difícil intentando yo arreglarlo por mi cuenta no Señor ayúdame Tú eres poderoso y sabes cuál es el corazón de David Salmos 45 Salmos 45 dice mi Señor y Dios me faltan palabras para contarlo muchos planes y maravilla que has hecho en nuestro favor cuántas maravillas cuántas cosas ya has visto que Dios ha hecho en tu vida de dónde Dios te sacó dónde estaría yo si tú no me hubieses rescatado cómo estaría viviendo si tú no me hubieses rescatado me hubieses sacado me faltarían palabras para contar me faltarían palabras para decir lo tanto que el Señor ha hecho en nuestra vida los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor quisiera mencionarlos todo pero me resulta imposible me resulta imposible hermano contarle todas las experiencias que hemos vivido con el Señor me resulta imposible y es por eso que David decía me resulta imposible contarle que el Señor me sacó una y otra y otra y otra vez de esa desesperación mi confianza está en ti Señor Salmo 6 63 perdón del 7 al 8 dice este es uno de los que a mí me encanta dice porque ha sido mi socorro yo no sé si para usted el Señor ha sido su socorro y me encanta porque lo dice así no es que vas a ser mi socorro y que no no tengo ninguna memoria de que ha sido mi socorro sino que dice ha sido mi socorro hay una convicción dentro de mí que el Señor ha sido mi socorro y así en la sombra de tu sala me regocijaré puedo estar en el problema más difícil y complejo pero sabes que en la sombra de sus salas estoy seguro bajo la sombra de tus salas la protección de Dios la siento mi vida está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido su diestra te ha sostenido su diestra te ha sostenido mi socorro ha sido tú en la sombra de tu sala yo me gozaré mi alma está apegada a ti porque tu diestra me ha sostenido una otra 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 y sabes que más las que vienen las que van a venir esa otra y esa otra y esa otra oh tu diestra me sostiene me da paz porque no va a colocar una carga mayor a la que no podamos llevar a la que no puedas llevar su diestra te ha sostenido así que el problema la circunstancia la situación que está viviendo párate aquí su diestra te sostiene ayer hoy y siempre nos sostiene la diestra del Señor y ese es el corazón de David puede pasar el equipo por favor experiencia con Dios hermanos experiencia con Dios tiene que salir esta palabra tiene que salir esa palabra esas palabras tienen que estar aquí adentro nuestra alma mi alma está pegada a ti experiencia con Dios no solamente te quiero contar la historia de la Biblia sino que esa historia se hace real en cada uno de nosotros experiencia con Dios no solamente que David peleó contra Goliat y que lo venció sino que el Señor ha puesto el mismo espíritu en ti el mismo espíritu está en ti experiencia con Dios experiencia con Dios el Señor ha sido bueno por eso que tengo una experiencia cercana con Dios y Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 16 dice todavía no han entendido se lo dice a sus discípulos no se acuerdan de los cinco panes que les dieron a las cinco mil personas tampoco se acuerdan de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró o no se acuerdan de los siete panes con lo que se alimentaron cuatro mil personas no recuerdan todas las canastas que llenaron con lo que sobró Jesús nos dice esta mañana no te acuerdas cuando te faltó y proveí no te acuerdas cuando nuevamente estaba con problemas para llegar a final de mes pero algo pasó no te acuerdas que cuando estabas enfermo te sané no te acuerdas que cuando te sentías solo yo estaba ahí con mi espíritu santo no te acuerdas no te acuerdas que de niño te cogí no te acuerdas que siempre te he abrazado que siempre te he amado no te acuerdas que cuando viviste esa temporada tan compleja yo fui tu sustento y tu Dios no te acuerdas no te acuerdas que si te falta yo te voy a dar si la sabe de los cielos se alimenta porque el Dios de los cielos está ahí cuidándole cuanto más para cada uno de ustedes que son mis hijos amados no te acuerdas y sabes que no es un tema matemático porque son cinco panes para cinco mil y son siete panes para cuatro mil no hay una relación matemática sino que hay un Dios proveedor para la necesidad que tienes no importa cuánto tienes no importa si tienes cinco si tienes siete no importa cuánto tienes Dios va a suplir tu necesidad completa Él nos ama puede colocarse en pie por favor salmo 103 1 2 con ese quiero terminar dice con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades con toda la fuerza de mi ser bendice alma mía al Señor bendice alma mía al Señor y no olvides recuerda no olvides ninguno de sus beneficios no lo olvides recuerda pero bendice alma mía al Señor bendice alma mía al Señor cuantos en su ser interno ahora bendicen al Señor mi alma está apegada a ti Señor bendice alma mía al Señor Espíritu Santo muérete llena nuestros corazones en esta mañana Señor con tu presencia que tu Espíritu Santo llene nuevamente mi ser interno recuerdo que me amas recuerdo que siempre has estado ahí nunca 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 me has dejado nunca me has abandonado por eso te alado recuerdo tu maravilla canto de tus maravillas chau chau Gracias por ver el video.